El 8 de octubre de 1879 se produce el combate naval de Angamos. En la ocasión, la escuadra chilena, en una impecable y audaz maniobra, captura al acorazado peruano Huáscar. Con esto, Chile tiene el control marítimo. Desde este histórico muelle ubicado en la ciudad de Antofagasta, a fines de octubre del año 1879, tropas chilenas se embarcaron rumbo a Pizarro. Esta expedición, que contaba con 19 embarcaciones, entre transportes y buques de guerra, y cerca de 10.000 hombres, generó gran entusiasmo en la tropa, con gritos de ¡Viva Chile! y proclamas que destacaban que la constancia, moralidad y disciplina de los soldados engrandecería el nombre de Chile y regresarían con la frente ceñida de Laureles. Sábado 1 de noviembre, ya 50 millas de la costa a la cuadra de la caleta o el puerto de Pizagua, se realizaría el Consejo de Guerra, donde participarían todas las autoridades que tendrían participación en el desembarco de Pizagua. Es en esa reunión, donde se le informa a todos los componentes, tanto por la parte naval como militar, dónde se iba a realizar el desembarco y que definitivamente sería en Pizagua. El comandante de la torre le informa al comandante en jefe, que estaba a cargo del desembarco, el general Escala, que estaba todo listo para iniciar el desembarco. Aquel 2 de noviembre de 1879, la escuadra chilena, a las 6 de la mañana, inició un fuerte cañoneo a los fuertes norte y sur, aquí en la localidad de Pizagua. Posteriormente, una hora después, se inicia prácticamente el desembarco de las tropas. El Teniente Barriento de una de las embarcaciones fue el que primero hizo en la playa de la Bahía Blanca la bandera chilena, que fue casi imperceptible para el general de la fuerza, pero sí que fue muy gatillante para los que estaban haciendo el desembarco. El segundo desembarco se produjo cerca de las 11 de la mañana. En aquella oportunidad lo integraron tropas del Atacama, del Zapadores, una compañía del Buin y también 127 hombres del segundo del INE. Sin embargo, a pesar de estar bajo un fuego nutrido del ejército aliado, los chilenos, en especial los de la Atacama, comenzaron a subir la cúpida del cerro y llegaron hasta la planicie de Altospicio. En aquel lugar, el subteniente de la Atacama, Rafael Torreblanca, decide alzar nuestra bandera chilena en un poste del telégrafo enemigo. Ese día, ¿cómo lo vivió usted este desembarco? Con mucho heroísmo y patriotismo por mi patria, en defender a nuestros ideales y contra el enemigo. Esta es una playa no muy grande, ¿cómo lo hicieron? Bueno, es de la playa, no es la misma que encuentro ahora en este tiempo, pero está con obstáculos y si se da cuenta, no es muy grande. O sea, son 50 metros y que se desembarcó por oleadas, entre oleadas más o menos para el desembarco de las primeras unidades de la Atacama, el Zapadores y unidades del Buin. Las fuerzas que se habían dispuesto conquistaron el puerto de Bisagua. Con ello, se logró el objetivo estratégico que era dividir las fuerzas adversarias, separando el Ejército del Norte, que estaba contornado en el sector de Tangna y Arica, y también con las fuerzas, en este caso del Ejército del Sur, que estaban apoyando a todo lo que era el territorio o, en este caso, el departamento de Tarapacá. Bisagua en la puerta de entrada, forzada, en inicio de las operaciones, la proyección del poder naval hacia lo terrestre, el asentamiento en el territorio o el dispositivo enemigo, en este caso, peruano, boliviano, aliado, se logra en la conquista del puerto. Sin embargo, los sucesos posteriores tienen significancias históricas, determinantes que las voy a asociar en palabras claves. O sea, entrada, invasión, puerta, Bisagua. El 2 de noviembre de 1879, el tricolor chileno se alzó alto en los mástiles clavados en las alturas de Junín y de Bisagua, después de recio combate de varias horas y tenaz resistencia que ensangrentó aquellas tierras, hasta que el enemigo emprendió la retirada. Con la toma de Bisagua, se daba inicio a la campaña de Tarapacá, cuyas acciones de guerra dieron muestras del enorme patriotismo de sus tropas, con un ejército más disciplinado y numeroso, y cuya consigna, vencer o morir, estuvo esculpida con fuego en cada corazón chileno. Y desde esta hermosa e histórica localidad de Bisagua, te dejamos cordialmente invitado para que el próximo 6 de noviembre no te pierdas un nuevo capítulo de la ruta histórica de Tarapacá, específicamente con la batalla de Pampa Germania.